No me hablen ahorita, no me hablen. No me hables, no me hablen. Ay, qué rico comenzar el día con un desayuno buenísimo. Vamos a lograr empatar y poder darle también desayuno, no solo a ustedes, sino que también a los compañeros de fecha. Eso significa la mitad, la mitad para acá y la mitad para allá. No lo sé, pero con todo gusto. No, miren, qué rico poder compartir un desayuno con ustedes, usted en su casa, qué bueno que comparta el desayuno con su familia. Si tienen la oportunidad de desayunar ahí tranquilamente, invitar a algunos de sus amigos y todas aquellas personas que ahí tienen la oportunidad a esta hora de comer con tranquilidad. Porque cuando uno es bicho no come con tranquilidad, come la carrera, fíjense, que sale, que los panes, que se los lleva, que se le olvidan y todo. Se va en el carro comiendo los panes. Sí, hombre, sí, qué bueno. Qué bueno que usted sí desayuna tranquilamente y por supuesto en compañía de nosotros. No sé si ustedes están de acuerdo. A mí me encantan, por ejemplo, los plátanos fritos, pero calientitos. No importa que estén rechinando o bañando en aceite, no importa, pero hay gente que se los come helados. No, a mí no me gusta. O sea, los agarran hasta de la refri, el plátano frito y se los comen. Hay personas que les encantan los frijoles helados. No. No me gustan. Ah, bueno, en la ensalada sí, sí, ya aprendí. Ah, bueno, no, cuando en la ensalada sí, pero es al medio. Pero no helados, sino al tiempo. Ah, va, sí, es cierto. Pero hay personas que de la refri lo sacan y les gusta. No. Sí, así que cosas raras que pasan en la vida, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y miren, por cierto, hoy tenemos una cápsula bien interesante que habla sobre el frío, el frío que puede afectar directa o indirectamente a nuestro corazón. Ah, bien, eso está raro. Interesante. Interesante. Esa es de alguna de las cosas que usted debe saber y más adelante se lo vamos a presentar. No se lo puede perder. Por supuesto. Quédese con nosotros, señor El Salvador, la cocina. ¿Qué va a preparar? Bueno, me fui al mercado y voy a hacer una sopa bien rica, una sopa porque ya empieza el tema del verano, calor, entonces vamos a hacer una sopa refrescante, vamos a hacer una sopa de tomate. O sea que usted dice así como la Celina, que ya de ahorita a vacaciones quiere bajar de peso. ¡Imposible! Y no, bueno, sí se bajan. Esa ya es misión imposible. Sí, sí se bajan un par de libritas porque puede bajarlas, pero ya tampoco se cae. Mira, no, a esa temporada puede bajar todavía la panza, pero para la rodilla. Por otro lado ya no. Mira, mejor bájele a la tela y no un tenchorcito, sino un más largo, pues sí, o un triquini para taparse la llantita. Ay, como usted se sienta bien. Lo importante es que se la goce y si es en familia, más como nosotros aquí en Ola El Salvador. Chicos, buenos días. Señores. Hola, buenos días. Qué rico comenzar con el desayuno. Rico. Lo que la venía bien sexo el día de hoy. Gracias. Mira, la diferencia de las medias, ponérselas o no ponérselas, medias negras. Pero miren, qué rico que también usted está desayunando junto a nosotros. Yo pienso que el desayuno es dicho que popular, que es la comida más importante del día, pero es importante desayunar. Hay personas que salen de pronto corriendo para su trabajo o para cualquier otro compromiso y no les queda tiempo. Yo les invito a que se levanten un poquito más temprano y que preparen su desayuno. Hay un estudio que dice que el hecho de desayunar obviamente le llena de energía para poder desarrollar las tareas del día, pero sobre todo también quita el mal humor. Muchas personas que andan todas estresadas, malhumoradas porque no han desayunado. O tiene un problema de carácter, va a haber dado por el papá o la mamá o algún de sus problemas tendrá. Pero contribuye precisamente a que usted ande como alterado y tiene lógica porque no tenés energía en el cuerpo. Y si usted desayuna moderadamente, por lo menos, va a poder tener obviamente esa energía que requiere para las siguientes veintipico horas que le quedan por vivir, ¿verdad? Sí. De este día tan lindo y maravilloso. Bueno, saludamos a todas las personas que miran hoy en El Salvador. Estaba comentando ayer con una persona que trabaja en esta institución que se dedica a la reconstrucción de las calles de El Salvador y decía que hay que tener paciencia todas por mejorar y que obviamente por todos lados los proyectos que están ya desarrollándose y otros que ya están por comenzar, han creado una serie de molestias en los conductores porque el tráfico se incrementa. Sin embargo, el sector de aquí por allá, por carretera por el Plane de Renderos, por la entrada de la Cuerna de la Vista Hermosa, desde Pío para Huizúcar, que ya está aprobado, ya va a comenzar. Ah, el paso del nivel, multinivel, que se va a construir ahí. Pero bueno, a la larga va a mejorar para que nosotros tengamos mayor fluidez en el tráfico, que es complicado hoy por todos lados. Sí, hay que tener mucha paciencia y sobre todo hay que llenarse de buena vibra, de cosas muy buenas, de sentimientos positivos. Aquí en Ola El Salvador siempre tratamos de mostrarles esas alternativas con la sección a su actitud cuenta, diferentes circunstancias que a veces nosotros mismos nos hemos visto expuestos a ellas, pero de pronto notamos que puede haber una segunda opción para tomar las cosas de manera positiva. Así que bueno, usted también nos envíenos sus buenos comentarios, cómo le está pasando en su casa mientras está disfrutando de Ola El Salvador a través de la Fanpage. Un saludo para todos ustedes que siempre están muy pendientes, Ola El Salvador figura pública y bueno, disfrutamos entonces juntos de esta mañana. Recuerde contenerse de amor, mi estimado, de que el febrero todavía no termina, aunque no fuera febrero y usted sigue participando porque fue los premios a través de RCL. Excelente, me parece muy bien. Llanero, muy rápido comes en Rurvina. Ya comiste bien. Ya estuvo. Miren esto, bueno. Selina te ganó. Mientras terminan de desayunar, mis queridos compañeros, vamos a pasar a una de mis cápsulas favoritas, se llama Moda Práctica, donde vamos a aprender a utilizar una prenda que a mí me encanta, la falda lápiz o la falda tubo. Vea. Hola, hola, soy Selina Chanta y en la sección Moda Práctica les vamos a enseñar a utilizar una falda lápiz. Es muy fácil de combinar y puedes lucir elegante, casual, incluso es por veas. La falda lápiz nos denota elegancia y nos ha conquistado. Además, tiene una gran ventaja al utilizarla de forma correcta y puedes mejor alargar tu figura. Una forma fácil y elegante de combinarlas es con una t-shirt sin mangas, un crop top o una camisa denim o también un tank top. Conseguirás así un look casual y juvenil o, ¿por qué no? Un toque con un look un poco más atrevido, pero siempre elegante. Y recuerda, utiliza tu falda con transparencias y quedarás perfecta para una cena o un evento de noche. Se dan cuenta, es muy fácil lograr una combinación con una falda lápiz. Todo es cuestión de atreverse y, por supuesto, lucirla espectacular. Soy Selina Chanta y nos vemos en la próxima cápsula de Moda Práctica. Recuerda, utiliza el hashtag Moda Práctica en la fanpage de Oles Salvador para cualquier consulta con respecto a moda. Nos vemos. Ahí está Moda Práctica. Una manera muy fácil de poder utilizar esta prenda que es un básico realmente, que aporta mucho elegancia. A mí me gusta mucho porque le da esa formalidad o de pronto esa elegancia y si usted decide ponerse la prenda como una t-shirt, uno la adapta a su estilo de cuerpo y ve que te queda mejor y que no. Pero yo pienso que sí se puede utilizar. No, claro, pero no es para todos los cuerpos. Un cuerpo a lo mejor que no es muy proporcionado, como es algo ajustado, se la abre un poco. Depende de usted. Mire, yo pienso que si usted se pone un buen accesorio o algo así que ya le dé la tensión hacia arriba, depende, puede ser. Yo pienso que el cuerpo no le da para la puerta. Ay, no, yo te odio. No, pues sí, es que la moda que te acomoda, usted no va a poner cualquier cosa porque está de moda, no, si no le va con el cuerpo, por favor no lo ponga. Usted se siente cómoda con la prenda. ¿Qué opinas, si el cuerpo no le da amor, que se ponga otra cosa? Fíjate que por ejemplo, Kim Kardashian utiliza mucho estas faltas a lápiz y no me gusta porque el cuerpo de Kim Kardashian es como de pera, que si lo insierto. ¿Cómo se mira? Curvilínea. Pera, ajá, entonces no le favorece. Mira, ayer se habló de ese tema precisamente, me ponía a mi Elena, tu amiga, y hablaban del cuerpo de pera, el cuerpo de fresa, el cuerpo de rollo de arena. Manzana también. De manzana. El de su hijo es perfecto, el cintura. Y el perfecto que eras tú, pero me pusimos tu foto. Ah, ¿en serio? El cuerpo de Anona. Reventada, como tú. Ay, no, como tú. A Henry le dan la bomba y... Bueno, pero igual va, no, no, este... Ahí están los consejos en Moda Práctica, siempre le invitamos a que utilice el hashtag Moda Práctica en la fanpage Yoli Salvador para que usted también pueda sugerir qué prenda desea que le enseñemos a mostrar o a utilizar. Y está el cuerpo de carajo, el cuerpo de carajo es que nadie lo quiere. Vamos a una pausa y a una pausa. ¡Listo! Vamos a ver, es el mes del día, a ver quién gana. Listo, vamos a ver. ¿Cómo es? Mira, ¿sabes qué es lo peor de todo? Ni vos ni yo escogimos los memes, así que esperamos que sean buenos memes. Pero lo representamos con orgullo, eso. Bueno, en representación de Luciana Morán y Gisneros, vamos con la batalla de los memes. Ustedes nos han enviado los memes a través de la fanpage Yoli Salvador y aquí los ponemos a competir. Así que pila, pila, porque usted tiene que votar por el que más le gusta en este momento. Recuerde, estamos en Facebook como Hola El Salvador. ¿Qué hablan? Y... ¿Qué hablan otra vez? Y ahí puede votar, recuerde que vamos a regalar siempre el pastel dentro del meme ganador. Así que pila, vamos a arrancar con esto. Vamos a ver cuál le toca a Lore y cuál le toca a mí. Eso, vamos a ver entonces. Gracias a todos los que ya nos envían sus memes. Obviamente muchas personas que están ahí pendientes. Dicen, eres un inmaduro. Este es el que estoy representando yo. No me importa, mejor me voy a mi casa. Y la casa, de inflables. Me encanta. Bueno. Ay, no, está chivo. Así como que era para llenar el espacio, sí. No. Más o menos. Más o menos. Está divertida la casa. Ese Gigi, le tiene que poner Gigi si quiere votar por esto. ¿Qué vamos a hacer? No, este estuvo medio malo. De medio malo para abajo. No. Depende de los ojos con los que lo vean. Mira, lo bonito es la casa grande. Vamos a ver, este es el mío. Dice, si no tengo dinero, compro dos pupusas y le echo todo el bote de curtido para llenarme. ¡Punto! Este me gustó. Por cierto, un saludo bien especial para aquellas personas que no les cobraron las pupusas al final, pero les cobraron el bote de curtido. Ah, porque hay personas que sí comen curtido con pupusas, no las pupusas y curtido. Así que, mire, quien se siente identificado, ya, no solo los domingos, sino cualquier día de la semana, usted pone un montón de curtido para poder cenar. Pero, por cierto, las pupuserías ahora ponen así las bolsitas de curtido, miren. Ah, sí. No, no puede ser, hombre. Pero es cuando llevas. Sí, no, pero no. Si comes ahí, está el bote. No, no. Una paiguita sí te pone ahora. Ya no. Ah, bueno. Es rara la pupusería que ahora te pone así de lujo el bote con zanahoria, cebollita, curtido. No, rara. Ya te voy a decir a dónde si lo ponen. Yo conozco un par de pupuserías por ahí que todavía tienen el bote. Pero, ¿qué vamos a hacer? Así que, bote, bote, bote en este momento. Aquí están las dos opciones, entonces, el que está, mira, la cara, realmente el meme es la cara de él que está como diciendo, soy listo, soy listo. Bueno, ahí está la publicación para que usted decida cuál es su meme favorito en esta oportunidad, Luciano Morán versus La Georgina, representados por Henry Urbina y su servidora, el meme del día. Y, bueno, aquí, obviamente, usted ve el protagonista, que es el ballet pastel que estamos obsequiando, a la persona que nos ayuda a determinar quién es el meme ganador. Y, por supuesto, vemos algunos de los comentarios, dice Raquelita, Luciano es el mejor, Jefferson dice, Luciano, mirá vos, el día que... Ya ves. Mónica Rodríguez, Luciano, Lizette Martínez, Gigi, Roxy de Gordiano dice, Luciano también. Creo que por ahí va la tendencia, así que usted tiene que seguir votando, ya veo, Luciano, solo póngale Luciano, ya con eso usted está participando para llevarse ese ballet de pastel. Me encanta, una de mis secciones favoritas. A mí, yo siempre veo, me divierto con los memes, no importa si ustedes piensan si son buenos o malos, bueno, yo siento que son chivos, porque son muy creativos. Pero, este está creativo y bien salvadoreño, así que usted vote, dile, dile, Luciano, Luciano. Sí, y de pronto, si usted también tiene ese alma de niño juguetón y se siente identificada con este meme, tiene que votar aquí a la fanpage de Ole El Salvador. Continuamos con Ole El Salvador, ya estamos ya preparando las cosas que vamos a utilizar para la cocina y por lo tanto, mi querido Chef Francarevalo nos dice, ¿cuáles son los ingredientes que vamos a estar utilizando? La idea es que usted también vaya a buscarlos a su alacena o vaya a buscarlos a la tienda cerca para que cocinemos juntos dentro de un ratito. ¿Cuáles son los ingredientes? Vamos a hacer una crema, una sopa de tomate. Ok. Esto es rico. Interesante. Sí, sí, sí. Yo nunca me he atrevido a hacer una sopa de tomate. Bueno, hoy lo vamos a hacer. ¿Quieres saber cuáles son los ingredientes? Sí, con gusto. Ahí está, mire, ya le van a aparecer a usted en pantalla. Son ingredientes que usted va a encontrar fáciles, rápidos y como ya lo hemos hecho, vamos a ir al mercado, ahí hemos encontrado, pues no tiene usted por qué complicarse. La idea es aquí, la mejor cocina de El Salvador es esta porque no solamente cocinamos sino que también enseñamos a comprar, a hacer las cosas mucho más económicas. Mire, eso de la sopa de tomate, si me hace así como me despierta el apetito. Bueno, usualmente nosotros solemos asociar, bueno, a mí me suena como una entradita bien rica, ¿me entiendes? También, también puede ser como una entradita. Con un trocito de pan a lo mejor o qué sé yo, ¿verdad? Lo que usted le quiera poner. Lo importante es que si nunca lo ha hecho, que ponga mucha atención porque más adelante le vamos a mostrar el paso a paso. Y así como yo, vamos a aprender junto al chef Frank Carevalo. Y de pronto lo vamos a intentar en la casa y ya le vamos a poder escribir. Chef, ya lo hice y me quedó súper rico. Me encantó que la semana pasada me dijo Lore que habían hecho algo con su novio. Y bueno, ahí está, miren, ya aparecieron los ingredientes. Delicioso. Tome nota. Vamos a ocupar, miren mi querida Lore, media cebolla picada. Vamos a ocupar dos dientes de ajo picados también. Ocho tomates maduros, eso es muy importante que estén maduros. Estén muy maduros, ok. Cinco hojas de albahaca picada, media zanahoria rallada que nos va a servir para dar un poco de textura, dos tazas de caldo de pollo, una cucharadita de azúcar, esta nos va a servir para matar la acidez y sal y pimienta al gusto. Excelente, bueno, ahí están los ingredientes, se ve bastante sencillo, quizás un poquito de tiempo para hacer el caldo de pollo, porque usted ya me dijo, ya lo ha explicado en otras oportunidades, cómo se hace el caldo de pollo. Ya, sí, ahí está para que usted anote y pueda preparar esa deliciosa sopa de tomate con albahaca, qué sabores más interesantes de los que vamos a estar disfrutando en unos minutos. Eso es importante, redireccionar, o sea, todas esas cosas que de repente nos llegan a desesperar y que lo primero que hacemos es buscar un bocadillo. Y aparte que yo estaba leyendo también que dicen que cuando uno siente hambre, lo que tiene es necesidad o sed, su cuerpo tiene sed y que tome agua. Pero bueno, aquí tenemos profesionales, está con nosotros Carolina Figueroa, ella es licenciada en nutrición, bienvenida, un placer, especialista en nutrición y alto rendimiento físico. Y también está con nosotros Katherine González Encente, ella es psicóloga. Y vamos a seguir hablando entonces del hambre emocional. ¿Te pasa a ti? Sí, yo creo que varias veces, sobre todo cuando estamos en un régimen y que queremos algún objetivo, creo que la necesidad o la costumbre sobre cambiar esos hábitos alimentarios, alimenticios, es bien difícil. ¿Cómo hacerlo? O sea, ¿cómo hacerlo? Ya lo estamos logrando, la fuerza de voluntad, pero ¿cómo trabajar? ¿Cómo llenar lo mínimo también que necesita mi cuerpo? Bueno, como bien estamos diciendo, el hambre emocional es porque venimos nosotros y queremos controlar cualquier sentimiento por medio de algún alimento, por medio de algún alimento que claro, a nosotros nos gusta, porque viene y nos crea satisfacción a través de lo que nosotros sentimos en ese momento. Pero sí es súper importante primero tener fuerza de voluntad, saber por qué estoy sintiendo yo hambre en determinado momento, porque por ahí venimos y a lo mejor acabamos de comer y a los 15, media hora, otra vez, ya queremos volver a comer. Entonces debemos de identificar el por qué si realmente tengo sed o no es esa mi necesidad. Yo siempre les digo, bueno, si usted realmente cree que tiene hambre, pregúntese, ¿me tomaría yo un vaso de agua en ese momento? Si o no, si realmente usted desea eso es porque no es el hambre en sí, sino que usted quiere tratar de estar controlando a través de los alimentos. Y también, fíjense que si venimos y consumimos algún alimento con azúcares, que son los que más buscamos en esos momentos, o los alimentos con grasa, estos nos va a seguir en el mismo círculo vicioso. Azúcar le va a dar más ganas de seguir consumiendo azúcar. O en aquellos momentos también cuando nosotros nos sentimos con estrés, ¿qué es lo que pasa? De que venimos y no conciliamos bien el sueño a la vez. Entonces, generalmente nos despertamos en la mañana con aquellos ánimos así, un poquito bajos, que venimos, consumimos café. Entonces, eso a la vez nos ocasiona ansiedad. Entonces, estrés y ansiedad están bien relacionados. Una mala combinación. Estamos en el mismo círculo, hay que buscar todos aquellos alimentos que nos van a perjudicar en nuestra salud y al final incrementamos peso, acumulamos más grasa, porque estamos liberando también cortisol. Entonces, eso nos acumula mucho más grasa. Ahora, la pregunta aquí es si realmente es hambre o es algo psicológico. ¿O es ansiedad? Es que existen, como nos lo decía la licenciada, dos tipos de hambre y hay que saber identificar. Hambre de esa sensación de yo querer comer, porque en realidad no he desayunado, no he almorzado, no he hecho mi snack saludable a media mañana. Y realmente yo tengo la necesidad que si yo veo un vegetal, lo agarro, me lo como porque tengo hambre. Pero también está el otro tipo de hambre que me da a mí. Pero es esa necesidad específica de comer esa sustancia o ese alimento en específico. Como por ejemplo, nos lo decía la licenciada, especialmente van a ser alimentos con alto contenido calórico. Van a ser alimentos que lleven en ellos azúcar, dulce. Que estos alimentos nos sirven a nosotros en nuestro organismo como activadores. Y con estos alimentos nosotros generamos serotonina, que es una tranquilidad, una alegría, pero es una alegría momentánea. Recordemos que cuando nosotros podemos consumir estos alimentos que son activadores, también nos pueden servir como una palanca para llegar a ser también alimentos que son adictivos. ¿Por qué? Porque nos generan esta sustancia que es la serotonina y nos activa a nosotros. Pero es una activación momentánea porque nos da eso del extremo, ¿verdad? De muy alegre, pero luego viene esa sensación de vacío, de bajón, de tristeza. Y ahí viene la depresión. Entonces se nos crea la necesidad de seguir y de querer seguir consumiendo esta sustancia en específico. Porque nosotros hemos experimentado esa sensación de subida. La de bajada no la vamos a identificar porque sabemos inconscientemente que esta sensación de bajada la vamos a poder controlar si consumimos este alimento y nos volvemos a subir. O sea, se hace dependiente de... Entonces nos volvemos dependientes y adictos a esta sustancia en específico, a este alimento en específico. Pero como lo hemos hablado en programas anteriores, regularmente mi adicción no va a ser a esa sustancia, a ese azúcar específico, sino a la sensación que a mí me genera cuando yo consumo esa sustancia. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a un paciente adolescente que necesita estar comiendo chocolates y tal vez está en un régimen alimenticio con nutricionistas porque el niño tiene sobrepeso, pero necesita consumir chocolate y consumir chocolate. Y yo le digo, ¿qué sensación te genera? Ay, yo me siento feliz cuando como chocolate. Háblame tú, ¿en qué momentos te has sentido feliz? Ay, yo me sentía feliz cuando vivía con mis papás y quizás sus papás ya se divorciaron, ¿verdad? Entonces, esa sustancia que aunque parezca ilógico, ustedes me van a decir, Katherine, ¿de qué está hablando? Esa sustancia, ese azúcar, ese activador me va a despertar a mí esas redes de memoria y me va a abrir a mí la alegría que me daba cuando mis papás vivían conmigo. Claro. Ahí entendemos el problema del fresco de carao. Puede ser el problema. Fíjate que me llama mucho la atención. A Selena le gusta el fresco de carao. Me daba mucho la atención a eso que están hablando de los dos tipos de hambre. Pero entonces, ¿qué tengo que comer? Digamos, obviamente, si tengo hambre, hambre de necesidad física, creo que cualquier cosa que sea de beneficio para mi cuerpo me va a caer bien. Pero con el hambre emocional, ¿cómo la trato? O sea, ¿cómo me la quito si no tengo que acudir a esas cosas que tanto me está pidiendo el cuerpo? O sea, me piden un chocolate, digamos, tengo adicción al chocolate. ¿Qué hago entonces? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, primero hay que desayunar. Si no desayunamos, ahí estamos mal. Estamos haciendo primero lento el metabolismo. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a venir y a la siguiente comida vamos a querer darnos un atracón de comida y así vamos a ir progresivamente. Entonces, yo lo que les sugiero siempre es hacer un buen desayuno rico en proteínas porque eso nos va a crear mucha más saciedad. Otro también es no dejar muchos lapsos entre comidas. Que no vengamos y desayunamos por ahí a las 7 y la otra casi que a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sino que hacer snack. Y como un ejemplo pudieran ser las semillas, frutos secos, que estos son ricos en triptófano. Y el triptófano es un aminoácido precursor de la serotonina para ayuda a que este neurotransmisor llegue y entonces nos va a crear más estabilidad emocional y no vamos a querer llegar a aquello de toda esa sensación de ser compulsivo, ¿verdad? Y otro también que pudiera ayudar, por ahí un vasito de leche, ayuda muchísimo en la noche, una leche calientita para calmar también la ansiedad. Y también es importante que estemos bien hidratados. ¿Cómo podría armar para que la gente tenga idea y no vea que las dietas o cómo podemos formar nuestro plato no es tan difícil? Por la mañana mencionaba usted un par de proteínas, platanito, puede ser en gloria, salcochado, como quiera, huevito. O sea, ¿cómo puede la gente decir, de verdad que es fácil y todo esto lo tengo aquí en la casa? O un snack, dicen, ay, es que no tengo la manzana verde, no tengo la suba, rojo. O sea, puede ser fácil. Sí, puede ser fácil. Puede ser incluso un huevo en la mañana con una tortillita requesón. De ahí venimos a media mañana podemos conseguir... Ya no le ponga crema, vea, porque ya hay polvo, que son suficientes. Podemos comer papaya con manzana, es uno de los alimentos que nos va a crear defensas porque tienen antioxidantes y a la vez nos va a estar calmando la ansiedad. También juguitos de perejil, cuando hacemos juguitos de zanahoria también, que nos van a estar ayudando a nuestra piel, a nuestras defensas y nos van a disminuir también todas esas sensaciones. Y así debemos de ir por lo menos cada tres horas o dos horas treinta, que claro, que eso quiero que tomen en cuenta, que cada paciente es individual, ¿verdad? Entonces, eso serían y tampoco ser tan extremistas de que yo no me voy a merecer ir a comerme un pedacito de chocolate. Pero todo con medida, ¿verdad? Todo con medida, claro, porque esos alimentos que vienen con azúcar y también mucho cuidado con todos los alimentos que vienen enlatados o por ahí procesados, con químicos, a veces el glutamato monosódico que viene en las etiquetas nutricionales, esto lo que hace es que genera más adicción. ¿Qué podemos hacer entonces si nosotros ya sabemos lo que tenemos que comer? Porque una nutricionista nos lo ha aconsejado y de pronto es muy difícil iniciar en este hábito porque es un hábito. De pronto estamos acostumbrados a comer de otra manera, queremos comer más sano, pero entra y llevamos, digamos, dos tiempos de comida bien hechos con sus snacks y demás. Pero en la cena tenemos ahí el problema de la tentación de volver a comer como antes o esa ansiedad y de pronto es como, ese ya es un trabajo más psicológico. ¿Cómo tenemos que trabajar entonces emocionalmente hablando para comer bien? Lore, perdón, antes de que nos contesten esa interesante pregunta, Lore, tenemos unas gráficas que me fascinan porque habla de lo emocional y de lo real. En lo emocional hablaba de, bueno, comen cantidades, en lo real sabe cómo organizar las cantidades. Entonces me parece perfecto porque realmente, ahí sabe, mire, come, piensas, sientes, en lo emocional, ahí sabe, ocurre de forma repentina, en lo real aparece de forma gradual, o sea, hay un orden. En lo emocional no eres capaz de responder, en lo real puedes esperar para alimentarte. Lo quiero ya, y lo real es como, ahora no, tranquila, o sea, porque ahí, exacto. Háblenos un poquito de esa gráfica. Sí, claro, debemos de identificar, ¿verdad?, si es algo que nosotros ya lo venimos haciendo con frecuencia, o si es algo porque vamos a saciar en ese momento, porque incluso nosotras las mujeres, cuando estamos en el periodo premenstrual, también tendemos a tener esos deseos de consumir algo dulce. Entonces, por ejemplo, ahí, puede ser momentáneo, en ese periodo, pero ya cada semana, ahí es lo anormal. Y como les digo, que hay que, no hay que también ahí sentirse culpable, ¿verdad?, porque ahí venimos y consumimos algún alimento. ¿Se va a deprimir? Claro, o alguna grasa buena, porque también tenemos grasas buenas, como el aguacate, el maní, entonces... Pero yo quiero que les explique algo, no todos los cuerpos son iguales, es decir, cada quien es diferente, los procesos de... Los somatotipos son iguales. Las personas son distintas en su costumbre alimenticia y su forma de procesar los alimentos, y el gasto energético de cada quien. Por ejemplo, para mí puede ser complicado comer mucho chocolate y para Henry no. Un ejemplo, o viceversa, o una manzana, o selina, o quien sea acá, o ustedes. Es decir, hay gente que come cinco o seis veces en el día y le como, hasta suena muy... Pero ¿qué es lo que comen? Una semillita tipo 10, un almuerzo light, ¿verdad?, tipo dos otras semillas, o sea, es como balanceado. Entonces, la pregunta es decir, que no todos los cuerpos son iguales a otros, es decir, ¿no todos queman las calorías igual que otros? No todos queman las mismas calorías, definitivamente. No puede ser parejo para todos. No. Y aparte que hay que tomar en cuenta el factor edad, también genético, su actividad física, a todo el estrés que está sometido. Y claro, las necesidades energéticas y de requerimientos nutricionales son individuales para cada uno. Incluso que una persona está realizando actividad física, aunque hagan la misma actividad física, pero por ahí su metabolismo está más acelerado. Sus hábitos han sido totalmente diferentes desde su infancia. Ahora, quiero hablar en el área emocional, ¿cómo prepararnos, licenciada Sencente, digamos, de un día para otro? Porque digo, bueno, me voy a poner a dieta, obviamente esto no es fácil. Entonces, ¿cómo me tengo que preparar emocionalmente, cabal, terapiar? Porque quieras o no, yo lo he experimentado a la hora de empezar una dieta, restringirte de algunos alimentos te pone de mal humor, desesperas. O sea, tenés la necesidad por comer. O sea, es más, sentís a veces que se te baja la presión. Entonces, psicológicamente, ¿cómo se prepara uno? El hambre emocional es algo bien complicado, como nos lo decía la gráfica. Cuando es hambre emocional y no es real, yo lo quiero ya y me genera la ansiedad porque lo necesito ya. Claro, porque yo necesito compensar ese vacío emocional que tengo en ese momento. Entonces, yo me voy y retomo ciertos aspectos. Antes de iniciar el programa, Lore decía algo muy importante. Si yo me merezco comer un chocolate, me lo merezco y nos lo damos como premio. Y yo cuando realizo entrevistas iniciales con mis pacientes, logro identificar... Todos dicen que merecen premios. Logro identificar cómo lo podían premiar a este joven cuando él era niño. Y me dicen, no, si cuando yo pasaba bien mis materias, mis papás a mí me daban un dulce o me daban algo de comer. O me daban algo, me llevaban algo. Me llevaban a comer, me llevaban dulces, un chocolate. Ay, si pasabas mal tus materias, ¿qué pasaba? No me daban nada. Entonces, volvemos a esto de premio, castigo. Premio, te doy esto que comas. Castigo, te quito esto que a ti te gusta. Entonces, como premio, yo siento que merezco comer ese dulce. Yo siento que merezco comer esa hamburguesa porque me lo gané. Y luego también viene esta situación de, yo merezco comer esa hamburguesa porque me siento triste y me voy a sentir bien si me la como. Si identificamos esto, es más emocional que realmente físico. Y respondiendo a la pregunta de Henry, regularmente cuando tenemos estos casos, es bien difícil que cuando el paciente ha identificado esta situación, logre solucionarla por sí sola. Por eso es necesario que asista tanto a terapia psicológica como a control nutricional. Cuando me invitaron para hablar de ese tema, yo dije, necesitamos una nutricionista. Totalmente. Porque realmente es un trabajo que se tiene que hacer con un equipo multidisciplinario donde ambos trabajen. Porque claro, hay que llevar ese control nutricional del que la licenciada nos ha hablado, pero también es necesario llevar ese control emocional en el paciente. Primero, identificar cuál es la situación que realmente le está afectando. Describir esa situación. Luego buscar situaciones que generen esa serotonina, esa felicidad, esa tranquilidad para poder compensar. O sustituir. O sustituir esta sustancia dulce por alguna actividad que yo disfrute. Por ejemplo, yo puedo generar esa calidad, y recordemos, es calidad de serotonina, calidad de esa hormona de la felicidad. Cuando yo corro, por ejemplo, yo voy corriendo y yo me siento bien feliz y yo siento que nada malo me puede pasar porque yo voy corriendo y se me olvida y despejo mi mente de todo. O puede ser que yo salgo con mis amigas. Busco yo actividades, pero realmente moverse. Luego buscar otras actividades en las que yo pueda moverme del lugar donde estoy yo pensando que necesito comer. Me muevo de ese lugar, me voy, por ejemplo, a otra habitación, me voy, por ejemplo, a hablar con mis papás, o me voy a hablar con mis amigos. Pero me muevo de ese espacio físico en el que a mí me está dando esa necesidad por comer. Y si yo me muevo, al menos 10 minutos. Perdón, me interrumpa con lo que estaba diciendo ahorita. Y la reacción de Selena realmente es algo que alguien se puede poner a pensar. Y hay gente así, sí. Sí. Porque hay gente que desayuna, más cena, camina, un día va al gimnasio, otro día no va al gimnasio. Un día come una pizza, no tienes descarga de conciencia porque lo ve como lo... Y hay gente que vive obsesionada así, clavada, leyendo de... Pero por ejemplo, yo si estoy en mi casa, tipo cuatro de la tarde, yo ya sé que, o sea, tipo cuatro el cuerpo me pide pan dulce con café. Entonces ahí es donde uno tiene que comenzar a comer. Pero comete, yo no siento que tiene de malo que uno pide este pan dulce. De todos los días, mira, bien bonita. No, miren, es que la persona tiene una condición cardíaca donde su vida acorde peligro a causa de la comida. Hay que controlarlo. Hay que controlarlo. Yo agarro y digo, no, mejor voy a ir a ver las plantitas o voy a ir a ver qué... O sea, ese momento de olvidarme de ese café con pan, no me lo puedo prohibir tal vez una vez a la semana o algo, pero yo sé que todos los días, si es algo que queremos llegar... Ese para el hecho de prohibir se genera problemas, pienso yo. O sea, mejor tener un estilo de vida... Balanceado. Balanceado. Regularmente esta situación también puede tener inicio por dietas muy restrictivas. Sí. Regularmente cuando hay dietas que me restringen. Por ejemplo, usted sabe que hay de dietas a dietas que me restringen cierto tipo de alimentos, si estoy en alguna competencia, pero luego cuando yo salgo de esa competencia o yo salgo de este régimen alimenticio, viene el premio. Ahora yo me lo merezco. Yo ya no estoy en esa dieta y vienen estos atracones por este tipo de alimentos que realmente pueden ser más contraproducentes. La verdad que aquí, y les queremos agradecer de verdad por estar aquí con nosotros y enriquecernos con toda esta información. Y de verdad que aquí es de ponernos a pensar qué es lo que nos beneficia a nosotros. O sea, qué queremos, cómo queremos estar. Si ya nos dijeron que estamos a lo mejor pasados de peso y hay que buscar una manera de estar saludables, también hay que auxiliarnos de todos los profesionales. Por supuesto, Carolina Figueroa, licenciada en nutrición, especialista en nutrición y alto rendimiento físico, 63159084 es el teléfono donde usted la pueda contactar, o carofigueroa.gmail.com es su correo. Y también Carolina González Encente, ella es psicóloga y la puede encontrar también en Facebook como psicóloga Katherine González Encente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Las esperamos pronto. Pronto, por favor. Pausa, seguimos. Un enjambre de langostas del desierto puede llegar a ocupar 740 kilómetros al cuadrado y pueden llegar a consumir 208 kilos de plantas en un solo día. Tenemos buenas noticias para todos ustedes. Hay una invitación muy interesante que nos viene a hacer Rodrigo Morales. Él es encargado de marketing digital de Plan Internacional y nos viene a hablar precisamente del foro Mujeres Imparables. Rodrigo, bienvenido a Hable El Salvador. ¿Qué tal, Lore? ¿Cómo estás? Súper bien. Bueno, feliz de escuchar esta buena noticia, este foro que seguramente nos va a mantener muy pendientes a todas las mujeres, a las jóvenes y a los hombres también para que asisten. Claro, claro que sí. Pues estamos aquí queriéndole contar a todas las personas que este próximo 10 de marzo estaremos realizando un foro que se llama Mujeres Imparables. Esto es en el marco del Día Nacional e Internacional de la Mujer, ¿verdad? Que es el 8 de marzo. Nosotros estamos haciendo este evento el 10 de marzo, dos días después. Y el propósito es porque, aunque como tú sabes, Plan es una institución que trabaja por los derechos de la niñez en El Salvador, pero también parte de nuestros valores está la igualdad de género, ¿verdad? Y sobre todo este tema de la mujer es un tema muy importante de trabajar para lograr sociedades más equitativas. Entonces, estamos haciendo la invitación para que, sobre todo las mujeres que se interesen, nos acompañen. Va a ser un foro en el que vamos a tratar el tema de, se llama La Mujer en el Cambiante Mundo del Trabajo. Ah, muy interesante. El papel de la mujer, digamos, como jefa de familia también, que de pronto tiene que dividir sus tareas del hogar, educación de sus hijos, el trabajo, atender ahí a todo lo que tiene que ver con la familia. Y bueno, no es algo fácil. Sabemos que muchas mujeres ya lo hacen y tienen que ahí sortear muchos obstáculos y dificultades para poder hacerlo. Claro, y por eso le hemos llamado al foro con este nombre, Mujeres Imparables, porque, bueno, en nuestro movimiento mundial por ser niña, también manejamos este término, ¿verdad? Que las niñas pueden ser imparables con educación, pero no solo las niñas, porque eventualmente las niñas se convierten en mujeres y su desarrollo y su vida sigue y continúa. Entonces, también las mujeres son imparables, ¿verdad? Como tú dices, con todas las cosas que hacen y con el éxito que pueden tener en su vida, con los cambios que pueden generar en su hogar, en su trabajo, en nuestra sociedad. Así que estamos invitando a todas las mujeres. Vamos a tener panelistas también que nos van a dar temas especiales, ¿verdad? Ese día relacionados a esto y me imagino que van a ser temas que les van a servir mucho a quienes participen. Además, vamos a tener espacios de cuido personal, masajes. Ah, buenísimo. Cosas de un poco más de relajación y para que se diviertan, ¿verdad? Y también para que las consintamos un poquito, ¿verdad? Por el Día Internacional de las Mujeres. Me encanta. Bueno, hay que mencionar entonces lugar, fecha, hora para poder reiterar esa invitación y que ya desde mucho tiempo, con mucha anticipación también, hagamos agenda. Sí, sí, sí. Esto va a ser, como te decía, el 10 de marzo y el lugar es en el Hotel Barceló, en los salones Bristol, ¿verdad? Que son los que están abajo y la hora 7.30 de la mañana va a tener un costo de 20 dólares. Muy importante comentarte que el valor, ¿verdad? Que lo manejamos más como una donación es porque vamos a utilizar la mayor parte de ese dinero de que recaudemos para becas del Movimiento Mundial por Ser Niña. Me encanta, qué bien. Para que niñas puedan seguir teniendo acceso a educación, ¿verdad? Muy bien. Y perseguir sus sueños. Claro. Y que se conviertan en súper mujeres, en mujeres imparables. Así que el teléfono, ¿verdad? Para que puedan adquirir sus entradas, el 2562-1310. Ahí nos pueden llamar y pueden tener más información o si no, nos buscan en nuestras redes sociales como Plan El Salvador, tanto Twitter como Facebook. Excelente. Bueno, ahí está la información. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta gran invitación a convertirnos entonces en mujeres imparables. Nosotros continuamos con más de Luis Salvador. Quédese con nosotros, gozando el máximo de este martes. La manzana verde te ayuda a dormir mejor. Una rosa para otra rosa. Oh my gosh, qué lindo. ¿Sabes todavía? Todos los días se tiene el gusto de trabajar con una mujer tan guapa. Ignórenlo, Fran. Lo que pasa es que la envidia les corroe porque como ellos no pueden ser así románticos, eso es lo que sucede. Lo romántico es que Joan Sebastián me dijo así. Bueno, pero miren, ahorita hemos hecho esta rosita de tomate porque vamos a hacer una sopa de tomate. Esto es algo rico, algo muy tradicional, pero como siempre nos hemos dado una vuelta en el mercado para que ustedes vean que además de cocinar rico, también podemos comprar, saber comprar. Exactamente. Y yo que voy a poner mucha atención a ver si veo berenjenas por ahí. Hay, hay también. Vea. Si usted quiere hacer un buen caldo, una buena sopa, qué mejor lugar que visitar un mercado. Hoy nos hemos venido acá y vamos a buscar los ingredientes para hacer una deliciosa sopa de tomate. ¿Cuáles son los ingredientes? Mire, vamos a ocupar cebolla, vamos a ocupar ajos, vamos a ocupar obviamente tomates, zanahoria, vamos a ocupar también caldo de pollo, vamos a ocupar también sal, pimienta y un poquito de azúcar para minimizar la acidez del tomate. Esos son los ingredientes y estoy seguro que acá vamos a encontrarlos todos. Ya tengo todos los ingredientes para hacer mi sopa de tomate, la clásica, la que restaura, pero le quiero hacer a usted una referencia de precios para que vea cuán barato es venir a un mercado. Por ejemplo, compramos cebolla, las cebollas están a 6 por el dólar, o sea, estamos hablando de 20 centavos. La zanahoria me cuesta 15 centavos, los tomates me cuestan 50 centavos, la cabeza de ajo, las tres me cuestan 50 centavos. Eso estamos totalizando en vegetales, 1.35 de dólar. Se da cuenta, venir a los mercados es súper conveniente, además de seguro. La invitación es para que usted se venga y yo ya me voy al set a cocinar esta receta. Vaya, mire, ya lo sabe, con 1.35 usted puede hacer este plato. Es una sopa de tomate, súper fácil y lo mejor económico. Así que espérese un ratito y ya vamos a hacer este plato. Estése pendiente, ya tiene todos los ingredientes, ya tiene el costo, así que no hay excusa para que usted le cocine a los suyos en este mediodía. Pero bueno, vamos a pasar ahorita, hay mucho más todavía de Ola El Salvador. Nos vamos a ir a una pausa, pero, no, miento, nos vamos con mis buenos amigos Henry y Lorena que están en la salita de Ola El Salvador. Ahí está, gracias Fran. Mira, hay un montón de cosas hermosas en nuestro país, hay gente con talento, hay gente trabajadora y por lo tanto los resultados son maravillosos. Sí, y de mucha tradición. Por eso les vamos a mostrar en el siguiente reportaje un interesante viaje que realizó Fátima Cornejo, nuestra querida Fátima, hasta San Sebastián en el departamento de San Vicente, tierra de batanecos y de telares también, donde nos estaba mostrando esa tradición ancestral de ese telar de pedal, como le dicen, que es muy bonito también. Sí, que es bonito y que todo salvadoreño debe conocer, así que se lo tenemos preparado. Veamos. Los telares de San Sebastián son un sello que distingue a este pintoresco municipio. Es por eso que se le conoce como la ciudad de los batanecos. Los productos textiles elaborados en San Sebastián son muy famosos y cotizados por sus colores, diseños y calidad. Aquí en la Casa de la Cultura estamos promoviendo la enseñanza y que se rescate lo que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Porque ahora, en la actualidad, hay muchas personas que conocen del telar, pero no conocen en sí lo que es el funcionamiento, cómo funciona y todo el producto, la riqueza identitaria que tenemos acá en San Sebastián. ¿Son propios telar? Sí. Tenemos hamacas también en varias texturas y colores, ¿verdad? Tenemos hamacas que le llaman empitada, que tiene revés y derecho. También le tenemos las hamacas que son en manta, pero igual son en algodón y cedalina. Durante el ruido del vaivén de una lanza de madera que golpea en los extremos de un telar artesanal, platicamos con uno de los artesanos. Estamos tratando de explicar cómo es el proceso. Primeramente, como es el canillado, ese es el primer proceso, hacer canillas. Y luego, siguiendo el siguiente proceso, es el urdimbre, se llama urdimbre, donde se ordenan todos los colores y se le da el ancho y el largo a lo que es el tejido. De ahí, a partir de ahí, se pueden sacar varios cubrecamas o varias cochas o varios manteles. Don Norberto ha construido unos encantadores mini-talares. Casi la mayoría, el 80%, allá por el 60%, vivíamos de los telares, ¿verdad? Y esta gente emigró para Estados Unidos, para Italia, para México. Y algunos, para llevarles recuerdo, me compran siempre que vienen. Un proceso textil, le llamamos otro aquí. Un proceso textil bataneco, compuesto aquí por cinco, no porque hay más piedras, ¿no? Porque hay sus repuestos también. Lanzadera que se usa para tramar. Y aquí no se ha hecho, porque es muy pequeño, ¿no? Este es el torno donde se desarrolla el hilo. Esta es la ganadera. El urdimbre, donde se urde, aquí se le da el ancho y el largo de cada tela. Este lugar es muy atractivo por su patrimonio cultural. Es una tradición que aún sigue conservando el arte BTG. Para Aula El Salvador, Fátima Cornejo. Miren, qué importante también es observar esos procesos de producción, porque cuando uno llega como turista, es muy interesante ver esos tejidos que fueron hechos de esta manera tan tradicional, y así le puedes dar ese valor que verdaderamente se merece, porque es una pieza única. Exacto, y hay algo bien importante, y es el sello salvadoreño. Alrededor del mundo usted no va a encontrar esos tejidos iguales. Entonces, cuando usted se lo encuentra, digamos, si tiene la oportunidad de ir a Francia, Alemania, a Japón incluso, y se encuentra esos tejidos, usted va a saber que es de acá, de El Salvador, y qué interesante, porque allá se va a dar cuenta cómo lo valoran, y son extremadamente caros, cosas que deberíamos nosotros de cuidar también y de fomentar. Así que si usted tiene la oportunidad, número uno, de ayudar a estas personas, a los artesanos, que lo hacen, hágalo. Y número dos, adorne su casa bien salvadoreño, hombre. Sí, bueno, y si no te compras una colchita de esas, que son tan tradicionales, que tienen esos tejidos tan ricos, y que tan suavecito te protegen, y también otro aspecto que es muy interesante destacar, es cómo las nuevas generaciones tienen que irse empapando de esos conocimientos, para que esta tradición y esta manera de producción no muera. Porque también, si te das cuenta, son personas mayores las que están trabajando en muchos de estos telares, y es importante que las nuevas generaciones se involucren para poder perpetuar este conocimiento. Exacto, mire, y así somos los salvadoreños, y eso es parte de nosotros, nuestra identidad, que nos identifiquen en cualquier parte del mundo, como le digas, y que siéntase orgulloso, saque el corazón ahí azul y blanco que lo tenemos, y diga con orgullo, esto es de mi país, esta es mi cultura, esta es mi gente. Así que, qué bonito, muchas gracias a Fátima, porque nos hizo viajar hasta ese lugar ahí a través de la pantalla. Así que, bueno, con esta invitación, para que nos sintamos orgullosos de ser salvadoreños, hacemos una pausa. Quédense con nosotros en Ole El Salvador. El té verde regula el peso corporal y retrasa el envejecimiento celular. Eso, llegó el momento de cocina. Ahí está, mire, la cocina, y hoy bien acompañado, bien galanado. Sí. De robo, como la sopa de tomate que vamos a hacer. Yummy. Rica. Ingredientes, ya los vio, ya los conoció, cuáles son los que vamos a ocupar, vamos a hacer un pequeño review, para que usted ya lo empece a hacer con nosotros. Excelente. Y a Lore, hágame el honor. Bueno, tenemos ahí la cebolla finamente picada, de igual manera el ajo picado, y la cantidad de tomates indicada, es decir, ocho tomates maduros, cinco hojas de albahaca picada, media zanahoria rallada también, que es riquísimo, dos tazas de caldo de pollo, y una cucharadita de azúcar. Ahí está, el azúcar, yo le preguntaba, ¿azúcar? Y me decía, sí, me decía él, el chef, mi querido chef, porque de pronto el tomate puede ser un poquito ácido, y le va a quitar esa acidez, la azúcar. Así es, y por eso es porque muchas veces, de repente no lo sabemos, y algo que lleve tomate nos cae mal. Por ejemplo, si usted va a hacer una tomatada, y después usted se queda, ah, no me cayó bien. Pues es la acidez del tomate. Mire, otro buen tip, y veo que usted también ya lo hizo, es que los tomates van pelados. Exacto. Para evitar en mayor medida que pase eso, usted tiene que poner, quitarle la cáscara, ¿verdad? Ahí está la concentración mayor de acidez, y esto lo que estoy haciendo, es la temperatura está bien fuerte, y van a empezar los tomates, mi querida Lore, lo que está haciendo es apelmazándolos un poco. Eso está bien, ¿no? Sí, está muy bien. Porque lo que está haciendo es, evitando que se demore mucho. Ahora, acuérdense, esto tiene que ser, es un caldo, y si usted lo sabe, mi querida Lore, en los tiempos medievales, usted iba mucho tiempo de ciudad en ciudad, iba a caballo, o iba muchas veces a pie, y usted buscaba lugares donde restaurarse. Ah. Y ahí viene la palabra restaurante. Restaurante. Porque usted viene a restaurarse. Qué chivo, no sabía. Entonces, ¿qué es lo que le sirve? Qué divertido está este dato. Con un caldo, ¿sí? Entonces, con un caldo usted ya apaciguaba su hambre, le daba fuerza, le daba energía. Yo también. Exacto. Y ya usted podía pasar la noche tranquilo, totalmente restaurado. Entonces, la idea de esto es que usted pueda restaurar. Y lo estamos haciendo de tomate, porque pues, tenemos la bendición de encontrar tomates todo el año acá. es bien abundante este vegetal. Y tiende a ser muy fresca esta sopa. Qué rico. Entonces, vamos a poner ahora. La zanahoria. La zanahoria, la zanahoria le he ayudado, poniéndolo rallado, usted la puede poner en rodajas, si usted gusta, pero va a demorar un poco más. Ahorita lo que estoy haciendo es descomponiendo un poco su materia, para que sea mucho más fácil poderla cocinar. Excelente. Entonces, ¿cuánto tiempo usted recomienda que tenemos que tener aquí el proceso? Bueno, normalmente cuando se hace una sopa, tenemos que tener mucho tiempo en esperar a que los tomates empiecen a soltar sus jugos. Ok. Entonces, sí fíjese, como le decía en la receta, que sean tomates... Muy maduros. Muy maduros, porque sí va a ser más fácil, que a diferencia de cuando es un tomate que está joven, es mucho más difícil poderle sacar los jugos. Perfecto. Entonces, vamos a mezclar muy bien esto, y dentro de la receta decía acerca de un caldo. Este caldo de pollo, obviamente usted ya lo tiene preparado, usted puso a cocer un par de pollos sin la piel, y entonces ya le quedó el saborcito de pollo, y esto lo vamos a poner... ¿Lo ponemos ya? Así es. Ok. Tráigamelo por acá, lo vamos a licuar. Ok. Vamos a empezar a ponerlo acá. Digamos que aquí ya pasó el tiempo suficiente para que el tomate esté como bien, bien suavecito. El hecho de haberlo puesto sin la cáscara también, mi querida Lore, ayuda mucho a que no se vaya a demorar tanto, ¿verdad? Porque quiera así o no, la piel es esa capa protectora, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo, todos los tomates. Excelente. Y lo vamos a llevar a licuar. Para mientras, vamos a poner acá, vamos a dejar esto, y vamos a poner... La zanahoria queda ahí, sí. Vamos a poner, vamos a sacarla. Ok. Vea, si usted le quiere un poco de textura, y acá lo que vamos a hacer, mi querida Lore. Dígame. Vamos a poner un poco de líquido. ¿Sí? Exactamente. Ok. Entonces, ahora, ya tengo todo acá, el sabor, ahorita lo que estoy haciendo nada más, es poniéndolo a temperatura, vamos a licuar el tomate, si usted quiere, después lo va a colar, eso es... Opcional. Opcional. ¿Usted cómo recomienda? Yo preferiría que fuera... Así nomás. Exacto, porque la pulpa le va a ayudar a que tenga más textura. Textura. Qué rico. Y vamos acá. Y listo. Vea, ahí está, esta es la pulpa que... Mire, y esto rinde para varias porciones, también, ¿verdad? Para toda la familia. Ahora, normalmente como se ocupa, mi querida Lore, es que las sopas son acá como entradas, ¿verdad? Entonces, le sirve a usted como la primera estación antes de llegar al plato fuerte. Entonces, vea... Pero si usted lo prefiere, también puede comerlo como un plato fuerte. Es decir, quizás va a ser un poco más abundante la porción, pero es una buena opción también. Es según el gusto, ¿verdad? Exacto. Aquí usted sí tiene que probarlo y darse cuenta si está muy amargo, muy ácido, perdón esa palabra. Entonces, sí le pone el azúcar, ¿verdad? Que le va a servir nada más. Es un poquito. Exacto, es una tontera nada más, que solamente es para matar la acidez. Y al final, usted siempre va a hacer lo mismo, que es salpimentarlo. Ok. Al gusto, le vamos a poner un poquito de sal, que sea sal gruesa. Perfecto. ¿Verdad? Y también vamos a poner un poco de pimienta. Pimienta. Puede ser pimienta negra o puede ser pimienta blanca, si usted gusta. ¡Qué deli! Y... Mire, la pimienta es tan versátil también para condimentar. Oh, sí. Está en todo. Así es. Entonces, vea, lo que me gusta es la textura que está agarrando nuestro caldo. Obviamente, vamos a dejar que rompa en hervor para que, al romper, va a tomar un color un poco más fuerte. Intenso. Exacto. Y al final, ¡Qué delicioso! Acá tengo una soja de albahaca, que esto usted se lo va a poner... Finamente picado. Cuando ya esté en los últimos 10 minutos de la cocción, se lo va a dejar ir a la sopa para que se desprenda el aroma y al final quede un poco un toque de albahaca, entonces ya le da un toque así medio... medio italiano, medio mediterráneo. Sí, ¿verdad? Así es. Mire, este, es importante como estos ingredientes se integran y dan una combinación exquisita en el paladar. Veo usted el color, como poco a poco ya está tomando de un anaranjado... Sí. ...a un poco más rojizo. Sí. Eso es lo que buscamos aquí. ¡Me encanta! Entonces vamos a ponerlo ya para efectos. Usted déjelo más o menos una media hora a fuego medio para que pueda romper en hervor y de ahí lo vamos a poner acá. ¡Qué delicia! Ya tiene su sopa, mire, rica. Además, Lore, ayúdeme, ¿cuántas vitaminas puede usted encontrar en el tomate? Excelente, excelente vegetal con muchos nutrientes y miren, también la albahaca que tiene propiedades que refrescan nuestro organismo, el buen aliento también, qué rico la albahaca y bueno, ahí está la opción para que usted disfrute al máximo de esta comida. No siempre se hace, pero qué bonito es intentarlo, ¿verdad? Le prometo que lo voy a intentar en esta semana. es súper fácil y práctico. Ahí está, mire, sopa de tomate para el alma, para restaurarse y para quedar bien con todo. Restaurarse, restaurante también. Esto estuvo bueno. Súper interesante. Bueno, ¿dónde lo podemos contactar, mi querido Frank? En sus redes sociales, por cualquier duda, sugerencia, comentario, foto de lo que ya hemos cocinado. Así es. Bueno, en Facebook estoy como Chef Frank Arevalo, ahí pueden encontrar la foto y dentro de la foto los comentarios donde están los ingredientes y procedimientos y igual en las redes sociales como Instagram, Snapchat, Twitter, es arroba Chef Frank Arevalo, you know. En Snapchat. Good to be me, kid. Continuamos con Ole El Salvador, miren, en el corte estamos hablando de una película súper famosa de los años noventas, protagonizada por Julia Roberts, que se llama La boda de mi mejor amigo, que trata precisamente sobre el tema que vamos a tener hoy en coloquio de cuando tu pareja se enamora de tu mejor amiga, es decir, en mi caso, tu mejor amiga o en su caso, su mejor amigo, que es una situación bien difícil, es una situación bien difícil y sobre todo incómoda, porque se trata de las dos personas que tú más estimas. Más que incómoda, más que incómoda, trágica, porque puede, no, no, de verdad, en algunos casos, puede significar el rompimiento de ese posible matrimonio que ha estado anunciado porque si se descubre en la situación, como en la película, que se logra ver que se están besando y no solamente el beso, yo creo que te crea una confianza en redes por vida, o sea, es decir, si vos encontrás a tu pareja con tu mejor amigo, ¿usted considera entonces que no es su amigo? ¿O si es su amigo o cómo? Lo que pasa es que es bien polémico porque habría que ver, hablemos de madurez, hablemos de un poquito de madurez, ¿permitiría vos, no tu esposa, tu novia, ¿permitiría vos que ande con tu mejor amigo? O sea, ¿terminás y ande con esa persona? ¿Lo permitiría? Pues es que ya no se puede permitir o no permitir porque ya no son nada. A ese punto es el que voy, mira, más que todo entre las mujeres existe aquella como regla que no puedes andar con un ex de una amiga. Eso es mentira. Exacto, pero fíjate de que se enojan a veces las personas y entre amigos también, entre hombres pasa, si vos andas con un ex de alguien más, se enojan con vos, pero yo siempre digo, mira, si esa persona ya no está con vos, no te pertenece. Exacto, pero si sí, pero si sí, cuando sí, ahí sí es el problema. ¿Dónde queda tu relación con esta persona y tu supuesto mejor amigo? Imagínate, por ejemplo, sí, exacto, de repente, yo creo que se, se complica la amistad. Pues sí, ya no puede existir. No, pero puede mucha inmadurez emocional, porque hay casos de casos, tal vez no llegará a una relación sexual íntima. No, pues sí, porque una cosa es llegar a tener relación sexual con la persona, otra cosa es solamente besos. Digamos que es más perdonable el beso que el acto sexual, pues vea, entonces podría decir, bueno, yo estoy enamorado de mi mujer, cometí un error, el amigo, el amigo, yo también soy culpable porque tal vez la abandoné y buscó el afecto a la otra persona. Difícil, lo que estás diciendo. Pero más allá de eso, fíjate que más grave que eso es el enamoramiento. Cuando tu pareja se ha enamorado de tu amigo, ya no es circunstancial, no es, eso que vos decís puede pasar con un par de tragos de más, pues, y fue un accidente, un error, sí es un error, pero cuando se enamora, si se llega a casar con vos tu pareja, sabes que se enamoró de alguien más, o sea, puede ser que tu corazón, puede ser, número uno, o el corazón pase dividido durante mucho tiempo, cuántas personas se han casado y se han tratado de engañar fingiendo que están enamoradas de una persona cuando en realidad se han enamorado de alguien más. Y cuando sabes que ese es tu mejor amigo de tu confianza, casi tu hermano, se vuelve complicado. Hay que hacer las cosas rectas como son, porque el ejemplo que estamos conversando es como radical. ¿Qué es de ficción? ¿Qué es de ficción? Se conocen. Bueno, digo, porque yo me acuerdo de la película, ¿verdad? No lo he visto así en este caso porque a veces es muy difícil, pero creo que si llega a sucederte, lo más sensato es ser honesto, es decir, no esperar a que la otra persona descubra, sino que si existe, usted debe que existe esa chispa entre la otra persona, sean honestos. Ay, quería decir algo que no hay tiempo, pero bueno, no hay tiempo, sea feliz, vamos a una pausa y regresamos con Bandebos. Mejor no. Vamos a una pausa. Te voy a cambiar el nombre. Para guardar el secreto, mi amor. Miren, no es por nada, yo voy a presumir a mi hijo, las canciones de Joan Sebastián salen tan bonitas, me encanta, mi familia. ¿Y por qué no traes a cantar a tu hijo con una guitarra? Le voy a decir, si hace tal vez quieres. Le voy a escucharlo. Le voy a decir, es que me regaña. No, pero le voy a decir a ver si se anima. A ver si usted lo quiere oír. Búsquenlo en su canal de YouTube. ¡Ya lo vamos! ¡Feliz día! ¡Adiós!